Hola amigos de TechCetera. Hoy estamos no con un fabricante, sino con dos. Y para eso voy a dejar que Santiago, que no lo han visto antes, nos cuente dónde trabaja y qué hace. Bueno equipo, mi nombre es Santiago Gómez Schrader. Yo soy PR Marketing Manager de Colombia para TecnoMobile. Buenísimo. Y también tenemos a un viejo conocido de la casa que es Alex. Alex, cuéntanos un poco dónde trabajas. Hola Felipe. Bueno, primero gracias por la invitación y me presento. Mi nombre es Alexander Rojas y soy la persona encargada de desarrollo de negocios para MideTech en Colombia y Centroamérica. Buenísimo. Y hoy vamos a hablar de un equipo que realmente se ve muy bien y tengo la impresión que el interior es aún mejor. Santiago, cuéntanos un poco de este POVA 4. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Estamos hablando de una máquina revolucionaria, la verdad Felipe. Desde que a nosotros nos dieron la noticia que se iba a desarrollar desde Tecno, sobre todo un flagship, Alex es consciente al respecto sobre el tema del flagship del MediaTek Helio G99. A nosotros nos dio la impresión como de que la empresa iba a revolucionar el mercado con un dispositivo para gaming. Cuando ya nos llegó a las manos y nos dimos cuenta que es un equipo, voy a ser un poco fiel al respecto, a mostrarlo. Que era un equipo que de alguna forma se mantenía a raya con lo que buscaba en temas de vanguardia, tecno. Ahí nos dimos cuenta que íbamos a tener en las manos un dispositivo completamente revolucionario. ¿Qué contiene realmente el POVA 4? Voy a hablar como de las especificaciones muy por encima y si obviamente se requiere, pues profundizamos un poquitico más. Claro que sí. Cuéntanos cómo se pronuncia el diseño, porque tiene un nombre que parece de otro lado, ¿no? Bueno, estamos hablando de que precisamente el diseño está inspirado en uno de los artistas. Tecno siempre se ha basado como en un tema bien interesante y es que los diseñadores en los que se inspiran sus diseños, pues realmente tienen mucho que ver con el arte. En este caso, hablamos de Wynman Staten, ¿sí? Es uno de los grandes artistas de la historia. Hace parte como de ese grupo de Negret, de Mondrian, son grandes artistas en la historia y básicamente lo que se buscaba era no solamente fidel al diseño, sino al mismo tiempo también al mismo artista. Entonces, estamos hablando como de arte muy de vanguardia, pero al mismo tiempo que evoluciona dentro de la misma tecnología. Súper interesante. Y hay otros aspectos que Tecno quería remodelar, ¿no? Sobre todo a nivel de la experiencia de juegos. A nivel de la experiencia de juegos, creo que Tecno no solamente evolucionó respecto al anterior, al POA 3, sino también a la misma protección del equipo. El sistema de seguridad de STS dentro del mismo celular, pues garantiza que realmente la gente pueda experimentar horas largas de juego. No quiere decir que estemos fomentando ninguna clase como de adicción, ni mucho menos, sino al revés. Como para los mismos gamers, precisamente es un celular hecho para ser nicho de mercado. Y asimismo, el tema del giroscopio y el doble parlante, ¿sí? El mismo DTS es el que nos da a nosotros la sensación de juego. Precisamente por eso nos salíamos con una marca como Free Fire para la experiencia de juego. Porque pues Free Fire realmente le hace bastante honor al POA 4 en el sentido de que se necesitan los dos parlantes para poder jugar. No sé si conozcan mucho el tema de Free Fire. Free Fire es un battle royale, ¿sí? Se puede jugar solos, dúos, tríos, escuadras. En donde básicamente necesitas tener tus dos auriculares conectados. O en ese caso, pues estar en un espacio cerrado en donde puedas escuchar bien tu teléfono. Precisamente para escuchar si viene gente por la derecha, si viene gente por la izquierda. Eso es lo que hace como el tema inmersivo, ¿sí? Por supuesto, el DTS le hace mucha fidelidad al tema de Free Fire. Precisamente porque si en el momento en el que yo estoy jugando no siento la experiencia 100% inmersiva. Sino que siento un audio saliendo no en dual mono, sino solamente en mono o en estéreo. Básicamente se me están combinando los dos unidos y no estoy escuchando de forma independiente. Entonces, por supuesto, se necesita saber si viene gente por la izquierda, si viene gente por la derecha. Todo el juego está configurado para tener literalmente salida por los dos parlantes, no solamente por uno. Entonces, eso es como por ese lado. Algo que va más allá con el tema del gaming es el tema del giroscopio hard, ¿sí? El giroscopio hard hace que nosotros podamos sentir que el videojuego se siente mucho más hacia la realidad. Porque, por supuesto, el tema de que un celular gire bien a la hora de jugar hace parte de que se pueda sentir que no hay que hacer mucha fuerza como para moverse, que la sensibilidad sea la adecuada, que en donde yo estoy dentro de mis características de juego también me pueda mover dentro del mismo escenario en donde estoy practicando, ¿cierto? Y más allá de eso, además del giroscopio, ¿cierto? Hablamos de la batería de 6.000 miliamperios que, pues, por supuesto, creo que habla por sí misma. Muy grande. Es grande, es grande. Bueno, pero cuénteme, ¿y qué papel juega Hyper Engine 2 Lite en esto, no? Porque Free Fire, yo recuerdo que hace un tiempo la gente decía, sí, se puede jugar en un smartphone, pero tiene que ser en el smartphone para que funcione bien. Correcto. El tema del Hyper Engine 2.0 Lite, ¿cierto? Además de venir integrado con un motor de juego, y pues creo que ahí de pronto nos puede dar también la mano Alexander, Alexander, es que precisamente la CPU de ocho núcleos, ¿cierto? Potencializa todo el chipset para mejorar la experiencia de juego, y el mismo entretenimiento como dentro de, en la que, en la que puedo disfrutar del Battle Royale completamente de forma fluida, ¿sí? Estamos hablando de un chip que es de 6 nanómetros, creo que es completamente revolucionario al respecto, ¿sí? Hay otros nanómetros, hay otros chipsets un poco más pequeños, pero estamos hablando de que en este caso, un chipset de gaming basado, también pues equipado con el mismo Hyper Engine 2.0 Lite, y un motor, el motor de juego además de la CPU de ocho núcleos, ¿sí? O sea, todo esto es demasiado técnico, pero la gente tiene que tener confianza que en las manos va a tener un dispositivo que puede disfrutar por horas prolongadas, en donde puede jugar no solamente Free Fire, sino muchísimos juegos más. Ok, mejor dicho, va a andar bien, no lo va a dejar botado. En ningún momento, en ningún momento. Fantástico. Alex, ¿tú nos puedes dar una perspectiva de Hyper Engine 2.0 Lite? Porque es que suena súper técnico, y esto unido obviamente a todo este motor tan potente de Helio G99, ¿cómo nos da la ventaja competitiva? Bueno, Felipe, pues primero quiero empezar diciéndoles que Helio G99 es el primer chipset de 6 nanómetros que llega a Colombia en esta gama de 4G. De hecho, nuestros amigos de Tecno son los primeros en traerlo a Colombia, y es bien interesante por muchas razones. Lo primero es que siempre nos han hablado de cuál es la evolución en 4G. Últimamente hemos hablado muchísimo de equipos 5G, pero también está la serie Helio y tenemos innovación en 4G. La innovación viene en la construcción del equipo. Este es un equipo que se construye en 6 nanómetros, para que se den una idea, la mayoría de los equipos que ustedes consiguen hoy en la calle de 4G son de 12 nanómetros o 16 nanómetros, pero muy pocos o prácticamente ninguno es de 6 nanómetros. Esto marca una diferencia fundamental. Más allá de cuántos nanómetros tienen, recuerden que entre más pequeños los nanómetros, más pequeña el tamaño de la compuerta del chipset, caben más transistores y esto es más poder de computador. Esto se traduce básicamente en que el teléfono es casi un 50% más potente que cualquier generación anterior de 4G. Y ese poder de computador lo estamos utilizando en muchas cosas, y una de ellas es Hyper Engine. Lo que se logra es que el teléfono es mucho más avanzado en varias cosas, empezando por inteligencia artificial, la parte gráfica, cómo reaccionan los núcleos y cómo puedo configurar mi equipo. Esta versión Hyper Engine 2.0 Lite, lo que permite justamente es que nosotros podamos hacer varios ajustes en el teléfono con inteligencia artificial. Entonces el teléfono, con una muy buena batería, con todo lo que nos acaban de contar de lo que tiene de giroscopio, sonido estéreo, logra tener una amalgama, por decirlo así, una unión perfecta entre cómo puedo jugar en el equipo, sacar el máximo desempeño, tener la máxima conectividad con Wi-Fi, con redes 4G, con Bluetooth 5.2, y de esta manera lo que logro es que al final del día cualquier juego, no solamente Free Fire, pero cualquier juego, PUBG o cualquier tipo de juego que yo quiera utilizar, pues va a estar totalmente potenciado. Entonces al final del día lo que logro es que tenga una experiencia totalmente diferenciada. Creo que lo más interesante de nuevo es el primer equipo de 6 nanómetros 4G que llega a Latinoamérica, de hecho a la parte sur de Latinoamérica, lo trae Tecno y al final del día nos va a funcionar para que todas estas experiencias de juegos, y no solo de juegos, sino en el uso diario con videollamadas, con streaming, pues sea totalmente potenciado. Entonces creo que sí marca una diferencia muy interesante, sobre todo que Tecno apueste a este equipo de gama intermedia con esta clase de procesamiento. Muchas personas tienen siempre la duda de, bueno, un Dimensity, un HILIO, yo lo que puedo decir es que este HILIO es prácticamente un Dimensity en el sentido de todo el poder de cómputo que tiene. Alex, MediaTec nos tiene, como decimos en Colombia, mal acostumbrados a que la conectividad sea muy buena. ¿Esto mismo pasa en este equipo? Que obviamente está enfocado en gente que necesita respuestas rápidas, mucho juego, que la batería dure un montón. ¿Todo esto pasa también en este nuevo equipo? Pasa y pasa aún mejor. ¿Por qué pasa mejor? ¿Qué fue lo que hicimos para mejorar en este HILIO G99? Mejoramos muchos aspectos. Primero, para toda la parte de conectividad inteligente, gracias a que tenemos más capacidad de inteligencia artificial. Equipos anteriores tenían inteligencia artificial, pero yo diría que básica. En este equipo incluimos varios núcleos de procesamiento en inteligencia artificial y lo que hace es que busca las mejores redes, las mejores señales, no solo en redes celulares, sino también en Wi-Fi y en Bluetooth y hace que se pueda unir de una manera muy dinámica, por decirlo así. Y creo que lo más interesante y un sello de la casa de MediaTec es la duración de la batería. Creo que ninguna persona que usa un MediaTec se puede quejar de que el equipo se caliente o que la batería se descargue rápido. Al contrario, creo que lo que hace MediaTec a través de muchos años de trabajo y lo que hacemos con diferentes tipos de inteligencia artificial, con Amazon, Alexa y todo lo que hacemos al final del día, es que el teléfono le dure la batería muchísimo tiempo, que tenga la mejor conectividad, la mejor experiencia, y que nunca se caliente. Este día le pueden hacer la prueba de ponerlo a planchar camisas y no va a planchar nada, al contrario, va a estar con la batería encima. Entonces, creo que eso es lo más interesante. El equipo es muy, muy potente y al final del día va a ser una experiencia muy buena para toda la gente que utilice este Tecno Pobo A4. Bueno, y hablando de carga, vemos que tiene carga rápida de 45 watts y además algo que no se ve en esta gama del mercado, carga inversa de 10 watts. Esto es algo que seguramente va a revolucionar un poco para la gente que necesita cargar sobre la marcha, que, digamos, logra drenar esa batería de 6.000 miliamperios hora, pero que necesita rápidamente tomar energía para seguir jugando, ¿no? Claro, por supuesto. Te cuento. Lo que se busca con el tema de la batería es los 6.000 miliamperios, ¿sí? Es no solamente relacionar el tema de la experiencia de juego, sino, por supuesto, también dejarle como la facilidad al mismo cliente de encontrar la solución más rápida para no vivir, pues, enchufado dentro del mismo celular, sino también tenerlo a la mano, ¿sí? Entonces, saber que, por ejemplo, o A4 Pro, ¿cierto? Se puede experimentar una experiencia de juego por más de 10 horas prolongadas sin conectarlo. Creo que hace todo el cambio del mundo del cielo a la tierra, ¿sí? Además, pues, en la medida de lo posible, si la cosa ya se puso difícil y, digamos, que estoy disfrutando demasiado de mi experiencia de juego, necesito cargar mi celular, es fácil contarle a la gente que el mismo celular viene con un cargador de supercarga de 45 watts, ¿sí? En donde el mismo celular potencia la carga en 24 minutos hasta el 50% de la batería. Buenísimo. Y algo que me llama mucho la atención es esta opción de expandir la memoria RAM tomando prestado algo de capacidad de la memoria ROM. ¿Cómo funciona eso? ¿Es automático o el usuario debe activarlo? ¿Cómo se hace? Digamos que el tema de tener actualizaciones o aplicaciones abiertas en segundo plano, ¿sí? Muchas veces afecta la velocidad y el mismo rendimiento del equipo, ¿correcto? El tema con tener esta memoria, esta fusión de memoria, ¿sí? Que ayuda y también intensifica, por decirlo así, el rendimiento del mismo dispositivo. Entonces, lo que tenemos a la mano es un dispositivo que tiene 8 gigas dentro de la base del mismo y un algoritmo que amplía la RAM en 5 más. Es decir, se vuelven 13 en conjunto, ¿sí? Y empieza a almacenar memoria dentro de esas 5 más dado que las 8 de pronto estén ocupadas, ¿sí? Entonces, lo que nos intensifica ese mismo algoritmo, ¿sí? Es que básicamente puede ejecutar 20 aplicaciones en segundo plano, ¿sí? Y también aumenta el promedio inicial de las aplicaciones en un 61%. Es decir, todo es como más dado como una experiencia fluida y sin cargas. Bueno, y algo que siempre nos preguntan cuando llega un nuevo equipo y tiene funciones nuevas como Game, Quick Launch, es ¿cómo funciona y cómo ayuda a los gamers esta funcionalidad? Bueno, digamos que no soy la persona más experimentada al respecto, pero voy a tratar de ser lo más preciso posible, ¿sí? Cuando se habla del Quick Launch, es que básicamente lo que quiere Tecno con esta función, ¿sí? Es que el tema de la carga del juego no sea igual de lenta a otros dispositivos, ¿sí? Entonces, dentro del equipo lo que se implementa también es un Panther Engine. ¿Qué es el Panther Engine? Esa es la parte, digamos, que mucha gente como que dice, venga, ¿qué fue lo que le implementaron y por qué aparece en todos lados? ¿Sí? Porque además, de hecho, le pusimos el nombre Panther Engine atrás, pero hay personas que de pronto lo pueden malinterpretar y pueden decir, acá ven, Panther Engine, pero está en parte de la cámara, ¿qué es? ¿Sí? Realmente el Panther Engine es un USB que hace parte del mismo celular, ¿sí? Que lo que hace es que amplifica y mejora la tasa de cuadros y los gráficos los optimiza 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente nuestra experiencia de juego no se va a ver afectada por el tema del rendimiento del trofe, si está muy caliente, que de pronto tiene muchas abiertas. Todo eso funciona para que la misma pantalla, ¿cierto? Se vea completamente optimizada, los colores no se vean afectados y la misma tasa de reflejo, porque estamos hablando de AMOLED, ¿sí? No se vea tampoco alterada por la cantidad de cosas que se está haciendo al mismo tiempo y en simultáneo dentro del equipo, ¿sí? Entonces el mismo Panther Engine ayuda a que la experiencia de juego se sienta completamente auténtica e inmersiva. Fantástico. Y última pregunta, ¿qué podemos esperar a nivel de las cámaras? Bueno, a nivel de las cámaras digamos que el mismo equipo es, pues, es toda una maravilla, ¿no? Pues porque la cámara trasera concretamente es de 50 megapíxeles, tenemos una cámara frontal de 8 megapíxeles, la cámara trasera, si nos damos cuenta, también es una cámara dual, ¿sí? Lo que se busca con las cámaras traseras es que básicamente se amplíe y se pueda todavía mejorar el tema de la experiencia con el retrato de la... Lo que a nosotros nos gusta, los fotógrafos muchas veces hablan como de la calidad del retrato, ¿no? Entonces que pone el efecto, lo que llamamos el efecto bokeh, ¿sí? Hace que la resolución de la imagen se va bien, que realmente sea una experiencia que también nosotros podamos disfrutar con el mismo celular y que no dejemos de lado lo que Tecno siempre se ha caracterizado con el tema de las cámaras y también lo implementemos dentro del mismo celular gamer. Perfecto, no, muchísimas gracias a los dos por el tiempo y pues esperamos más adelante poder probar esta belleza de POVA 4 Pro. Muchas gracias Felipe, que estés bien.